Hola chicas, hola chicas, adiós chicos acá, hola este chico por acá, Matías, hola hola Adiós, Juan, Adiós, Juan y, Oya, Adiós, Adiós, te estás comiendo la uña 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 ¿Sabés qué pesan las 3,20 kg? Un montón Pero ¿saben por qué nos pesa un poquito menos y esta aún menos? Porque tenemos estas rueditas acá que se llaman poleas que nos ayudan a levantarlo de forma más fácil ¿Cuántas poleas hay acá? Ahora vamos a ver, contámoslo, cuántas poleas 1, 2, 3 y 4 Y esta es mucho más fácil de levantar, ¿sí? ¿Qué es lo que nos pesa un poquito menos? ¿Qué es lo que nos pesa un poquito menos? ¿Qué es lo que nos pesa un poquito menos? ¿Qué es lo que nos pesa un poquito menos? ¿Qué es lo que nos pesa un poquito menos? ¿Qué es lo que nos pesa un poquito menos? ¡Bien! Bueno, lo que ya me van a arranque yo, no, ¿verdad? ¡Esto! ¡Bacido! ¡Bacamos de calcitos! ¡No, no, no! ¡Javi, no, te voy a caviar! ¡Uno, dos, tres! ¡Quietito! ¡Estamos quietos! ¿Qué sentís? Nada. ¿Nada? Nada. Pero viste que tocas y son clavos de verdad, ¿no? Sí. ¡Impresionante! ¡Excelente! ¿Por qué será esto? Bueno. Todos, despacito, van a acercarse y tocar los clavos, así las juntan. A ver, me van a decir si son redondeados o son pinchudos. Minchan, ¿verdad? Minchan un poco si los tocamos así. Les voy a preguntar una cosa. ¿Ustedes se ocurran qué pasaría si en vez de todos esos clavos hubiera solo uno en la espalda del compañero? Eh, se pincha. Se pincha. Sería todo lo que pesa el compañero reina de un solo clavo. Entonces... Bueno, ¿no? En la espalda estaba yo con una víbora acá. Con una víbora, igual. Yo seguí con la espalda, ¿verdad? Se lo miraba. Se va a funcionar, ¿verdad? ¿Qué dolor? ¿Era como esto? O va finito. No me dolió. Eso también. Muy bien. Muy bien, arriba. Muy bien, muy bien. Perfecto, muy bien. Ahí va. Exactamente. Como que lo hiciste un poco. Gracias. Así, señor. ¡Suscríbete! ¿Que? No se mueve en un poquito ¿no? Antes lo tenía arriba abajo Lo hicimos ¡Una vista! ¡Una vista! ¡Una vista! ¡Aca! 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 ¡Claro! ¡Si! ¡Por acá! Por acá la atrás ¡Por acá la atrás! ¡Están adentradas! ¡Se vienen mucho a ver! ¡Hay una batería! ¡Una batería! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué bonito! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Muy bien! 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 ¡Sí! Entro filmando ¡Ay! ¿Por qué estás aquí? ¡No me faltas el segundo! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Muy bien las luces! ¡Siento que se cierra esto! ¡Ostia está en el caja! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡De verdad! ¡Shh! ¡No me dejamos! ¡Que ellos duermen de día! que no me dejan ver duermen de día y pasan de noche se alimentan de noche así que hay que dejarlos dormir eso es de verdad coja las cabezas esto es una cueva con muchas formas que hay que tener cuidado con las cabezas no hay otro nicho más nos metimos en el monte venga yo le recuerdo a mí a mí no se me dejaron perdón ¿Quién se cayó por allí? Ariana creo ¿no? ¿no se les cayó algo? no, sí, una moneda salimos de a dos está atrás en la línea roja para no hacer el trampa ahí empezó y los mira, toma carrera y toma carrera y cinco, cuatro tres, dos, uno va te regaló te regaló te regaló vamos carrera y a ver cuando se presenta 5, 4, 3, 2, 1 va y apareció apareció se apronta nos mira a ver qué pasó 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 perfecto y le voy a presentar a la tortuga popi ¿por qué son las tortugas? ¿verdad? haciendo eso yeah excelente este gramo lo que le pasa es que se confunde la medusala y la guapiva es lo que come lo que le hace bien la panza con la bolsa de nylon entonces en esa confusión va tragando la bolsa de nylon va tragando hasta que su estómago no da más y pobrecita se enferma mucho entonces ahora lo ¿por qué no se puede llamar? ya si no está picando ahora lo está muy bien si no está picando listo ay ahora que no entra la cosa de a ver mostrándolo acá que estoy filmando ¿sí? ya le pico que irá bien díganle una cosa ¿por qué no puede llevar a ver salvador mostrón a ver muy bien y ahora lo que vos querés hacer es ajustarlo a la medida de tu dedo a mí también gracias